Sete San Valentín, acompáñame. Perdonenme la vida que ya había preparado sus uñas. Voy a rellenar mi dispensador con Monomero Valentino y comencé aplicando tips cortando y aplicando Primer Valentino. Y mientras comienzo con mi aplicación, encapsularé corazoncitos rojos de varios tamaños a cabien chilo. Chicas, he trabajado bastante y bendito Dios tengo todo el mes lleno y no me quejo. Pero ahora sí ando muerta y cansadísima pero no me rajo, decidí subirles video porque qué culpa tienen ustedes mis cabronas. Aquí estoy haciendo un hombre invertido. Con polímero Glamour's Nude de Valentino y Haiden Pleasure igual de la misma marca. Oh my god, yo amo estos covers, sin duda es mi marca favorita. Y aquí con mi polímero cristal, Valentino encapsularé mi trabajo. Y después nos pasamos a la animación chingona con mi punta 5 en 1 y mi drill Valentino. Yo la neta quiero decirles que las amo y créanme que amo responder sus comentarios. Y si de plano ya no contesto es porque TikTok me dice que me tome un descanso, así que una gran disculpa. Ustedes son muy importante para mí. Gracias cabronas por tanto en tan poco tiempo. Esto es el remix. Solo pensar que alguien te besa. Tú me lo hiciste con locura y como un ástimo a mí tú eres la dura, la dura. Yo no sé ni dónde está, no lo sé. No sé de ella desde que se fue. Solo estuvimos una vez y recordé, juramos que volvió a pasar. Impaciente. Impaciente. Aquella noche no fue suficiente. Lujuria es lo que pasa por mi mente. De cómo yo me lo entregaba y me lo disfrutaba y me tenía mal. Impaciente. Aquella noche no fue suficiente. Lujuria es lo que pasa por mi mente. De cómo yo me lo entregaba y me lo disfrutaba y me tenía mal. Definitivo y danged lo grosor. Así de ser levitos correcía anteriormente con la mano de mi me dio negra y con el Gracias.